cada vez que veo los vídeos del drone no puedo creer lo hermosa que es esta isla el color del agua y la forma que tiene bueno mejor comencemos primero le voy a mostrar estas imágenes para que rápidamente sepan lo que van a ver en este episodio jamás pensé decir esto claramente pero puede ser una de las islas más lindas en donde alguna vez volé mi drone y ahora sí comencemos con el vídeo de hoy como sólo me quedaba una noche en esta hermosa isla tenía que aprovechar cada minuto de mi distancia aquí así que ya se imaginarán desperté a las 5 de la mañana para ver el amanecer y por lo que pueden ver no decepcionó para nada ahora sí día siguiente aquí en en malalizón o mararizón y acá vamos a comenzar el día en la casita nos hemos quedado aquí en la isla aparte que nos dan casa nos están dando comida también yo creo que la tenemos que parar al final pero este es un desayuno típico thank you what's your name Jennifer Jennifer y Ranci mis nuevos amigos de Filipinas hello let's have breakfast este es un desayuno, you say desayuno en Tagalog, how do you say breakfast? amajao, desayuno en español de desayuno arroz, este es huevo we call it bulad this is bulad es pescado seco al sol y saladito y este es un pedazo de huevo que vamos a asayunar ahorita un poco de café ahi esta, ella se me esta llegando thank you ahora vamos a terminar el desayuno vamos a ir a hacer el tour y del tour vamos a ir a otro pueblo yo creo que me voy a unir a ellos a su ruta asi que nos vemos un ratito ok el desayuno termino y ahora tenemos media hora de camino hasta el mirador de ahi como 35 hasta la playa acá estamos tienes que contratar una guia que es ella y el camino bastante bastante rústico pero muy lindo la verdad y si o si tienen que contratar un guia para llegar hasta hasta este lugar no te dejan ir sin guia no te dejan agua si si hay una guia si si creo que pagaron para este lugar lo bueno de conocer locales es que ahora como no hay mucho que hacer en esta islita los chicos con los que estoy compartiendo la casa me han invitado a seguir la ruta a un rio que esta uff esta cansado de esto a un rio que esta acá en el pueblo de al lado asi que yo creo que voy a venir a su viaje aqui vamos a algún lado wow 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 si hay una esta linda la vista la subida poco a poco se volvía mas pesada y mas hermosa el calor no daba tregua y la verdad que no había muchos árboles alrededor para agarrar sombra asi que luego de 20 minutos montaña arriba la temperatura del dia cobro su primera victoria y la banda peruana filipina se tenia que separar por primera vez ok perdí a mis dos amigos locales porque la esposa de Ramsey no queria subir se sentia cansada pero la subida no es tan mala la verdad necesita solamente 20 minutos para subir mira yo estoy hablando y subiendo es un poquito empinada pero es bastante corta creo que es realizable creo que no quiero decir cualquier persona porque ella se quedo pero no es tan grave como parece esta con mi guia creo que sube todos los dias asi que voy a hacer como para ir a comprar pan para ir como para ir a comprar pan para ir what's your name? Jim Malay Jim Malay nice to meet you y llegamos a la parte mas alta de la isla bueno fueron 20 minutos solidos 20 minutos nada mas pero la vista vale la pena me canse un poco la verdad pero es porque hace demasiado es increible que solamente sea una isla tan pequeñita con una cosa para hacer y hacer ese trek que tiene dos puntas donde puedo subir esta es la parte mas alta donde acabamos de llegar ahora vamos a ir para allá para subir a otra puntita donde yo creo que será mi oportunidad para brillar y volar mi ayudancito hay una isla ahí que se llama Islet que me encantaría ir para allá pero parece que acá está todo controlado todo controlado por el gobierno digamos en tema de exploración turística entonces te dejan ir a ciertos lugares que están preparados para el turismo le pregunté me dijo que si se puede ir pero ahora le quiero preguntar como se puede ir yo creo que no voy a tener mucho tiempo para ir para allá pero creo que es una parte de la isla para tener en cuenta subir pues se ve bastante bastante curiosa la forma es el problema hacer estas torpas que tienes que volver a la cámara yo creo que encontré el lugar perfecto para volar el drone así que voy a aprovechar esta vista espectacular y sacar del avión de una vez más arriba no podemos llegar así que este lugar es ¿Puedo volar esto? sí ok tengo permiso para volar me 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 Vienes esas imágenes, por favor, y tuviera que elegir entre aquí Waracay, Waracay es una ciudad, un pueblo bastante desarrollado, pero acá en las montañas, y lo que debe ser más la combinación de estas dos cosas, me encanta, aparte cuando vi las imágenes del drone, Dios, impresionante, la verdad me ha hecho amiga de la guía y me va a llevar a un lugarcito más, así que hay que darle bien a las guías en todo el mundo para que te lleguen a conocer lugares, me he enamorado la verdad, Margarison Island, y lo otro que tienen que saber es que esta es mi décima vez que casi me caigo, así que no vengan con sandalias, traten venir con unas zapatillas deportivas, o lo que tengan que no sea sandalias porque ya está en la décima vez que casi me caigo, así que no sé si va a haber una nocheada vez que digo casi, esta es la playa, en la parte de atrás de la isla, es de piedras, eso no lo sabía, así que no sé si me voy a poder bañar, pero lo que me dijo ella es que me va a llevar a la cueva, que la estoy viendo frente mío, y aquí creo que vamos a terminar el tour, esta es la cueva. Ok, esta cueva es bastante pequeñita, son solamente 5 metros para avanzar, y no se puede ir más allá. Ahora viene la parte difícil, volver caminando, importante mencionar traer agua, porque te la venden al triple acá, así que tuve que comprar igual pero me olvide, pero la vuelta sin tan preocupar mi estado físico para volver, la vuelta la hacen por atrás de la isla, que es todo plano, así que no tienen que volver por el mismo camino montañoso, solamente que si pueden hacerlo muy temprano el trek haganlo, porque el calor agobia y mata, hay varias personas que se han quedado en el camino, que no han seguido por el calor, así que yo todavía tengo un estado físico bastante, bastante bueno, he podido hacerlo, pero la verdad, yo me hubiera quedado aquí dos noches, el tema del barco que cuesta un poquito caro, pero la isla es muy tranquila, muy relajada, la parte de adelante es la playa más bonita, la parte de atrás es la playa roja que les mostré hace un ratito, que no se está tan buena, pero adelante puedes ver el amanecer, el atardecer, y el agua está bastante bien para hacer snorkel, que he visto mucha gente sin snorkel ahí, la verdad esta isla me ha encantado, es lo más filipinas que puedes ver, es súper simple, no hay hoteles, solamente hay casitas que tranquilan cuartos en las casas de los locales, donde te puedes quedar a dormir, estoy súper cansado, ¿como que son? ¿sí? es realmente hot si ufff ¿estás no hot? sí ¿y por qué usas todo esto? parece que en los locales, cuando se está haciendo 50 grados de calor, se ponen toda esa ropa, miren, impresionante, yo estoy muriendo de calor, estoy sudando por todos los lugares posibles, ya está peor encontré a los amigos filipinos acá a descansar, ¿como estás Jennifer? ¿como estás? ¿estás bien? estoy bien, no hice nada, no hice nada hoy, es que el calor la mato, aquí vamos a descansar un ratito, antes de regresar al pueblo, porque la verdad el sol está que nos mata, volvimos aquí a la playa principal, de Margarizón, creo que esta playa es mucho más linda, para bañarse, porque es de arena, y al frente de acá, la parte de acá, está llena de cabañitas, hoy es un día soledísimo, llena de cabañas donde puedes comer, tomarte una cerveza, una gaseosa, y son completamente gratis, es parte de la entrada a la isla, así que, puedes tomarte un par de días, aquí si quisieras, o si no te puedes quedar una noche como yo, disfrutar un día, dos días entero, te puedes ir en la tarde, todo dependiendo del tema del bote, es el tema del bote, el regreso nada más, porque todo lo demás, es súper fácil, si encuentras un bote para ti solo, puedes llamarlo cuando quieras, pero si estás en grupo, tienes que depender, un poco de las siguientes personas que están contigo, así que, esa es la situación aquí en Margarizón, chicos, nos vemos un ratito. Y cada día que pasa, me doy cuenta lo afortunado que soy, por vivir todas estas experiencias, y poder ver todos estos lugares, así que aquí se acaba Margarizón familia, en el episodio de hoy. ¡Gracias!